Y aunque hay críticas, ¿verdad? Pero como creyentes tenemos que tener también fe en Dios y hay que pedirle a Dios. Nuestro México está en un momento coyuntural, en un momento crítico, en un momento también de mucha esperanza. Y tenemos que unirnos en la oración para pedir a Dios que nos den los mejores gobernantes, los que hacen falta para este momento. Y que a todos nos ayude a ser responsables, que no tiren la dignidad del ser humano, que no tiren la dignidad de ser cristianos, sino que nos ayuden para poder elevar la dignidad de todos los mexicanos. A mí me ilusiona mucho ver a estos muchachos, verlos con nervios y verlos que se arriesgan a venir a la catedral a leer, que van también con otros jóvenes. ¿Qué mejor evangelizador de un joven que un joven que sabe su lenguaje, que conoce todas estas herramientas? Qué bonito sería que los jóvenes se volvieran evangelizadores a través de las redes sociales, que mandaran a otros amiguitos mensajes de ánimo, mensajes del Evangelio, que pudiéramos hacer una red más hermosa. Como evangelizadores no estamos solos, Jesús sigue presente, sigue llevando su obra adelante a través de nosotros los bautizados. Así está en cada padre o madre de familia, que lejos de dormirse en un ambiente relativista y peligroso, transmiten a sus hijos las verdades de la fe y los valores más fundamentales. Está en cada sacerdote, que lejos de asustarse ante un mundo que no lo comprende y le exige demasiado, presenta sin temor lo que considera primordial y no secundario. Hermanos, no olviden que todos los bautizados somos evangelizadores y lo hacemos incluso sin saber, ya que cuando actuamos en la vida ordinaria, estamos dando un testimonio de la vivencia que tenemos de Jesús resucitado. Porque predicamos el Evangelio no solo con palabras, sino sobre todo con el testimonio de nuestra vida. Hemos de ser conscientes de que no nos encontramos, de que nos encontramos en un cambio de época. Debemos ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, a luchar contra el egoísmo y la soberbia. La única garantía es la fuerza del Espíritu Santo que también hemos recibido y que el próximo domingo celebraremos en el Día de Pentecostés. Hoy los cambios van muy acelerados. Parece que importa solo el presente y el ser humano ha perdido la perspectiva de futuro. Vivimos una época marcada por lo digital y por la tecnología. Nos encontramos con jóvenes moldeados por esta cultura y es normal. A estos jóvenes, a estos adolescentes, a estas nuevas generaciones, debemos de predicarles el Evangelio. Como agentes de pastoral hemos de buscar los métodos, las formas más adecuadas para llevarles el Evangelio en este mundo tan complejo y tan confuso. Debemos aprender a usar la tecnología como una herramienta que nos sirva para la evangelización. Busquemos todas las maneras posibles para llevar a estas nuevas generaciones a que tengan un encuentro personal profundo con Jesús.